Blandón no olvida la canchita de tierra a la que llegó un día con la piel del estómago pegada a la espalda y la pelota de la esperanza bajo el brazo. Y se acuerda de aquellas canchas de pastos pobres, ruinosos, de los que recogía el mañana incierto. También recuerda de los que sufrieron con él viéndolo como les crecía las manos y los pies sin que al mismo tiempo creciera la sonrisa infantil con el ruido tan particular de los juguetes y el olor a sábana limpia de una cama donde depositar los huesos sin molestar al hermano que respiraba al lado. Hoy los dientes parecen más blancos, sonríen, y las manos más anchas dan. Tal vez su dialéctica siga autera, tiene poco que decir y no importa como lo dice, importa lo que dice, es el fondo más allá de la forma, es la vida más allá de las frases. Jimmy Blandón vive rodeado de soledad, su familia se encuentra en Esmeraldas. A las 7 y 45, los protagonistas de Gamavisión es un rito acostumbrado. Cuando abre los ojos, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hago es ver la televisión y poner unos videos musicales y así hacer tiempo hasta que falte poco para que llegue la hora que tengo que salir al entrenamiento. Nació en la pobreza, trepó a la fama sin pagar impuestos a la mentira obligatoria, siempre llevó la salsa en la sangre. El fútbol es como la vida misma, ninguna de sus grandezas o miserias le son ajenas. Todo lo bueno o lo malo que el género humano es capaz de generar se repite, a escala reducida, en ese mundillo apasionante que corre detrás de una pelota. Se levanta con el pie derecho, Blandón, y continuamos en el recorrido. Bueno, en estos momentos voy a ir al baño. Hasta aquí se les acabó el terreno. Necesito unos minutos de privacidad. Bueno, después de salgo del baño, vengo a alistarme para ir a mis entrenamientos. Se mira al espejo, baja la persiana. En su hogar no hay una sola mota de polvo. Aparte que es muy cuidadoso con el vestuario. Yo mismo me la compro, yo mismo me la plancho, yo mismo me la lavo. La eterna juventud se va. Los hábitos del aseo, no. Y así, en el momento de mis apuros, no tener inconvenientes porque ya tengo todo bien arreglado. Cuando habla de su familia, siente que se le apaga la vida. Un apagón por adentro que también apaga lo de afuera. Tú te levantas y no ver a nadie a tu lado te da un poquito de sentimiento, pero luego ya uno tiene que rápidamente hacerse fuerte. Es como si los minutos y los días no hubieran querido hacerse cargo de semejante tristeza. La soledad de Blandón. Por eso estoy a diario conversando vía telefónica con ellos y por allí siempre ellos te preguntan cuándo yo puedo ir o cuándo pueden venir. Por allí también te llega y siempre va a estar un poco de tristeza. ¿Dónde se te cayó la vida, Blandón? ¿Dónde se quedó asustada? Ahora marcha lento, con los oídos muy abiertos, porque las almas perdidas lloran y a veces silban como brisa. Te desayuno, apenas un vaso de yogurt. Entonces, como no hay tiempo, y al retorno se lo lavan. En su casa no hay servidumbre. Yo soy el que hace todo aquí, no tengo a nadie que me haga hacer mi pieza. No porque soy hueso, sino que siempre me ha gustado hacer mis cosas. Posee con orgullo una colección de música tropical para escucharla en tres vidas juntas. Más o menos desde el 94, estamos coleccionando música. Son las 8 y 5 de la mañana. El sol, el viejo sol también. Asiste a la ceremonia en el hogar de Blandón. Como dice el abogado Bonafon, este es mi humilde hogar. Blandón tiene el alma buena. El alma es más pequeña que una hormiga y más suave que un susurro. Una cosa de nada, un airecito. Y en cualquier descuida se puede perder. Este tiene el volante al otro lado. Bueno chicos, un placer. Los dejo, cuídense y hasta la próxima. ¿Dónde vas a hacer carbón? A la brilla ya, a la brilla ya, a la brilla del Señor.